Luego que un ave rapaz ocasionara da serios daños a los animales de corral en una vivienda del municipio de Villanueva, un ciudadano logra capturar al espécimen para posteriormente entregarlo a la autoridad competente. Aunque el individuo alega que el ave llegó por cuenta propia a su predio, es de anotar que el águila no presenta características agresivas en su conducta, contrario a lo que sería un comportamiento normal en una especie silvestre. Por parte de un ciudadano se hace la entrega de una especie de fauna silvestre en nombre como un águila a la policía ambiental de este municipio. Este ciudadano manifiesta que esta especie llegó días antes a la finca y que empezó a afectarlo ya que se empezó a comer los animales que ellos tenían como son gallinas y pollos y que asimismo él tiene conocimiento de que en otras fincas también esta especie los estaba afectando de la misma manera. Entonces este ciudadano muy consciente de que estas especies deben volver a su hábitat natural hace la respectiva entrega a la policía ambiental del municipio de Villanueva, extraída al municipio de San Gil y posteriormente entregada a la corporación Autónoma Regional de Santander. Tras el primer análisis del animal puesto en cautiverio por la autoridad ambiental para su posterior liberación, se evidencia que en algún momento esta ave estuvo cautiva por algún particular dada las muestras de maltrato. La especie con una altura de 55 centímetros y una envergadura de un metro con 10 hace parte de las aves en vía de extinción, de ahí la importancia de su rescate. En el momento que esta especie llega a la coordinación de la policía ambiental del distrito evidenciamos que presenta un maltrato animal, en sus patas tiene unas secuelas como si estuviese amarrado, también se manifiesta en su plumaje, es un animal que se evidencia un amanzamiento bastante alto ya que pues no es su forma de reaccionar en el momento que uno lo iba a manipular. Pues de igual forma fue entregada a la Corporación Autónoma Regional de Santander, allí el personal idóneo como fue el biólogo, el veterinario, iniciaron con una valoración y allí pues ya la corporación va a iniciar el proceso de rehabilitación. Si es el caso pues devolverlo a su hábitat natural y si no pues ya quedará bajo la protección de la corporación. Bueno, una de las principales afectaciones que tiene una especie, cualquier especie de fauna silvestre en cautiverio es que no se pueden reproducir, aparte que son seres vivos que tienen derechos como nosotros los seres humanos, a ellos hay que respetárselo y ellos deben de estar en su hábitat natural para que ellos se puedan reproducir y recordemos que esta especie de águila es una de las especies que tenemos en vía de extinción y hay que ayudarlas a proteger, entonces la idea es de que toda persona, cualquier especie de fauna silvestre sea devuelta a su hábitat natural. Advierte el coordinador de la Policía Ambiental que está tipificado como delito la tenencia de especies silvestres en calidad de mascota, toda vez que se está generando un daño considerable a los ecosistemas con la puesta en riesgo de este tipo de animales. Bueno, esas especies pueden estar en cualquier parte del país, recordemos que es una de las aves más depredadoras que tenemos y pues el llamado a la comunidad es que no tengamos fauna silvestre como mascotas, recordemos que la normatividad ambiental en Colombia ha cambiado y esta conducta ya está tipificada como un delito, el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entonces esta conducta para el ser humano está tipificada como delito y estas personas pueden ser dejadas de expulsión de la Fiscalía General de la Nación.